¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy... no... Hola y bienvenidos fans de Leviagames Soy Leviator y estamos aquí en Alien vs Predator Vamos a continuar exactamente donde lo dejamos En el anterior episodio escapamos de la colonia Pero en el último momento nos agarra un alien y nos tira al suelo O sea, a lo mejor ahora despertamos Y tenemos que salir de ahí, supongo Que será eso Así que nada, vamos a empezar Vamos a empezar, a empezar, a empezar Hay poca munición, eh En mi opinión Cuando te la dan, te dan mucha Lo suficiente como para matar a esa gorda Y luego ya, te quedas sin munición Vale, decidí... Grabé como dos Pero al final los decidí meter en uno Porque así, sí que aunque sean episodios mucho más largos Bastante más largos Voy a hacer una misión Un... episodio Decidí que hacerlo así porque Me es más cómodo Que sea más largo Oh ¿Dónde me llevas? Los aliens no te iban a ningún lado, eh Te matan directamente O sea, ¿dónde me estaba llevando, eh? Oh Un audio Ahora todo está tranquilo Llevo un rato sin oír gritos A veces les oigo moverse por ahí Vienen de abajo Allí hay algo más Ah Algo grande Vale Esta es la misión uno, ¿no? Vale, la colonia Y me he dejado aquí... Bah, me he dejado un montón Hay un montón de diarios, eh Los diarios parece que solo están en los... Que los Predator no tendrán diario Ni los alien, vaya Los diarios solo los consigues en las misiones de marines Seguramente Pero no No, quería... Quería... Ahí, una T Porque no sonaba antes No era un alien perro, ¿no? Es que hay... Uh A ver Madre mía Se lo ha dejado bien Me acuerdo de que en el Alien 3 En la película aparece un alien... Un alien que sale de un perro En vez de un humano Y es más diferente Es verde o algo así Entonces... Puede ser... Oye, las bengalas te las dan cada cierto rato, eh ¡Mariquita! ¿Dónde está? Vale, cuando está ahí en el suelo es que todavía te quiere pillar Voy sin munición de esto, ¿no? ¡Ah, la he perdido! ¡Muy bien! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Voy solo con la pistolica! ¡Oh! ¡Cómo no! Si es que... Katia Esa manera de hablar Incluye la sucesa Me cogí el 1 y el 2 Me pregunto por qué se echaron a reír Cuando empecé a hablar con ella en la cantina esa mañana Fabrican esas cosas con una apariencia tan real ¡Ah, vale! Eso habla de... ¡Ah! Esa chica es la... Un androide Vale, vale Se refiere a que ha hablado con un androide Y se ríen de ello De él Porque se ha enamorado de ella Eso es un androide Es falsa Eso no es real ¿Cuál es la misión? Perdona Escapa de las minas ¿Está cerrado? ¿Tengo que hacer algo? No, no puedo pulsarla, eh Se ha bugueado ¿No? No sé ¿Qué hago? Esto está cerrado Parece tan raro ¡Hola! ¡Hola! No sé qué hacer A ver ¿Me he dejado algo? No Dice que es por ahí, eh Si me hubiera dejado algo Me diría que fuera para atrás A ver Aquí estaba el audio Y para allá he venido No entiendo, eh No salta una mierda No, o sea Esto está puesto para que no pases Escúchame, colega Que es que es para allá ¡Uh! Había que matarlos Seguramente, ¿no? ¿No? No sé ¿Se suponía que había que matarlos a todos? Sí ¡Jope! Sí, colega Vale, tío ¡Uh! ¡Dadme armas! ¡Que te calles! ¡Si me des una pistola! ¡Una escopeta, digo! Pistola ya tengo Comunición infinita Gracias a Dios Si hubiera munición de pistola Si hubiera munición de pistola Esto se acaba pronto, eh La partida ¿Dónde está? Está para atrás Está muy mal señalizado Lo del movimiento Claro ¡Claro! ¡Oh! ¡Busca un nódulo energético Para poner en marcha ese ascensor ¡Oh! ¡Es una escopetaca! A eso me refería Vale ¡Oh! 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 No me ha visto Tres disparos Eso no se lo cree nadie Vale, hay huevos ¿Y esto? ¿Este, esto? No sé ¡Oh! Mete la mano ¡Ah! Esto es lo de la energía Vale, hay que meter Un algo de energía, ¿no? Este Mientras estás así No puedes disparar ¡Ah! ¡Leche! ¡Qué susto! Pero sigo sin tener Telemetrías de esa zona Sube al tejado No sé qué pasa Si te agarra la cosa esa Si es insta-kill No lo sé Yo voy con la escopeta, tío Seguro me habré dejado ya Cinco audios ahí dentro Me ha molado el de la El de la El del robot Control de seguridad De los robots de Alien Tela, ¿eh? Hombre Es que los robots de Alien Tienen mal presaje Porque en el primero ¡Ah! 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 ¿Cómo me lo quito? Vale Eh... ¿Cómo me lo... ¿Cómo me lo quito? No debería gastarlos Con un solo golpe Tenía que resistir... Aguantar más Vale, es... Para allá No, o sea... Porque quiero ver si aquí Si hay algo Ah, hay un audio, ¿verdad? A ver... Nada Vale Voylan estaba muy emocionado Maravilloso Unas balitas Ya tenemos ocho Hola Emisario Traigo jamelgos ¡Uh! ¡Esto! ¡Ah! ¡Predator! ¡Sangre de Predator! Eso es sangre de Predator, ¿eh? No era corrosivo Era brillante Eso es de Predator ¡Acción! ¡Predator, puertas, cierres, luces, cámaras, niveles de prácticos mínimos! Alguien tenía prisa en cerrar este sitio Se cargó la mitad de los circuitos No detecto nada ahí dentro ¿Quién iba a que...? Si quieres bajar por el edificio anexo Encontrarás un puente de servicio que lleva a la refinería Vale, hay que bajar ¿Quién iba a querer cerrar este sitio? Por favor, ¿eh? ¿Quién osa? No, por ahí no Para acá Es que el problema es que también hay pequeñitos ¿Sabes? ¡Uh! ¡Hasta luego! ¡Nope! ¡Hola! ¡Oh, un rifle! Vale, vale, vale ¡Oh, un audio! Voy por orden, ¿eh? No puede dejar de admirarla ¡Whiteland! Independientemente de todo lo que hizo para detenernos Las tres veces que se enfrentó a ellos Consiguió dificultar nuestro progreso Hizo gala de una fuerza inaudita Si se hubiera dado cuenta de la magnificencia De lo que pretendía destruir ¿Quién? Dice, ha dicho ella, pero... Vale, voy a ir con la escopetita un poco De momento la escopetita parece la mejor opción ¡Madre mía! ¡No te he visto! ¡No me asustes! Todavía no recibo señal de Bagdad Seguiré escaneando ¿De Bagdad? ¿Ha dicho de Bagdad? No lo he oído Vale Se me acaba la munición Me queda un disparo de esto Dan muy poca munición, ¿eh? ¿Nada? ¿Ningún audio? Vale, por aquí Es que he buscado tanto audios como munición, ¿eh? Nada Vámonos ¡Uy! ¡Eso explota! Espérate ¡Uf! ¡La munición! Escuchame ¡No! 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 Vale, hay dos bombas Hay que gastar las dos Hay una ahí ¡Ahora! Y hay otra aquí Vale ¡Fuera! 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 ¡Maravilloso! Apenas he gastado toda la munición que tenía Bueno, me va a quedar una bala de esto Esto no ha explotado del todo, ¿eh? Ah, sí, sí que ha explotado del todo ¡No me voy a asinamos, tío! ¡Darme munición! ¡Guau, tío! ¿Es que sin munición? ¡Ah, vaya pelo! ¡Oh, un audio! ¿Eso de ahí es munición? No Ah, vale He dado muy tarde, ¿no? Pues nada No lo oímos Hasta nunca Audio Jamás sabemos lo que dice Ahora dice Si pulsas F4 o F5 Te da munición infinita Y tú allá Muy bien A ver, a ver Hay que entrar en la refinería Busca el panel de control del ascensor Yo no tengo acceso Vas a tener que tomar el control desde ahí Sabía que vosotros tendríais munición Cabronazos ¿55 balas? ¿55 balas? ¿Y 30? ¡Claro! ¡Ah, ah! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Tío! ¡Jope! Es que no sé cómo A lo mejor hay una forma de Oh, vale Esta es de escopeta ¡Oh, 16 balacas! Esa es A eso me refería Esto habrá que usarlo Bienvenido al curso de pirateo Para principiantes, novato Genótico el que aprenda rápido Empieza el proceso de control manual Espera a que termine Y desconecta el dispositivo de control informático Para acabar el proceso ¡Madre mía! Esto es fácil Ya está Si es que lo sé todo, ¿no? ¡Joder! Vale Entiendo No hace falta que me digas más, ¿eh? ¡Oh! Han venido atrás La bomba, la bomba No Vale, vale Espera Ah, no puedo No puedo Vale, no puedo Digo que no puedo Golpearle mientras estoy recargando Estaría bien que cortaras la recarga Me he dejado uno Voy a estar en casa a finales del próximo mes Esta vez definitivamente Tenías razón, cariño El que estaba equivocado era yo Hay mejores compañías que Weyland-Yutani Sí, sí, sí Las hay, las hay La tomografía sísmica ha revelado una pirámide central muy por debajo de la pirámide Por eso es un botón de esos Colega ¡Vámonos! Vale, va bien la cosa, ¿eh? Hemos conseguido ya más munición Y... Y la escopetita está muy rica, ¿eh? Pero hay que decirlo Oh, espera ¡Vámonos! La sala de control de la refinería está casi arriba del todo del hueco del ascensor Echa un vistazo y vuelve a activarlo ¿Munición? No, un audio Víjense Me deja uno, ¿eh? Lo han asignado a la refinería o eso dijeron Pero no les creo Me deja uno y me quedan cuatro No, si tenemos en cuenta las otras desapariciones Nos están ocultando algo Bueno, luego supongo que... Cuando termine el juego me oiré todos los audios en orden Y me enteraré de la historia Vale, esto no es nada ¡Oh! Maravilloso Munición de la buena Mandado de escopetita, ¿no? ¡Uy, qué ricas las balas! Eres un pedazo de trozo de hacker, ¿eh? Recibiendo paquetes Te lo sabes todo ¿Quieres hablar? He encontrado un archivo de datos en esta red Parece que el androide de administración encontró algo Ah, vale Con eso pegas dos tiros Y con este uno Esta es la pirámide Esta es la pirámide, ¿no? Tengo ganas de jugar la del Predator, ¿eh? Y la del Alien no tanto Pues no me gustase el Alien En los juegos y tal Ah, mira un taladrito Oh, munición Vale, eso es de metralladora Vamos a ir un ratito con la escopeta, creo Uh, se está haciendo a lo largo el episodio, ¿eh? Munición al máximo Maravilloso Esto significa que hay que gastarla Venga, ¿dónde estáis? Un audio Ah, ya no deis miedo No me quedan sims de esos, ¿eh? Uh Vale Eso no ha sido tan bueno como pensaba Joder, cariño No te vas a creer lo que hemos encontrado No puedo decir mucho Nos leen los mensajes Solo te diré que vamos a conseguir La mayor paga extra que jamás hayas visto Ah, vale En cuanto vuelva Compraremos una casa más grande Vinieron aquí y encontraron algo Estoy mal de munición, ¿eh? De munición, de vida A ver, prueban una munición Es la vida Oh, maravilloso Esos son sticks de esos Vale Estoy viendo a ver si hay algo No avisan, ¿eh? Los cabrones Vale Pero aquí nada Y ahí va a haber un señor seguro ¡Hola! He encontrado al comandante Verificando el plano Vale Ve hasta el pasillo principal Duerce a la derecha Y baja por las escaleras Por ahí, ¿no? Sigue la señal de objetivo Ah, pero aquí va a haber un audio seguro ¿No? Uh, qué raro Me dice que vaya por ahí ¿No hay un audio en otro lado? ¿Qué es esto? ¿Una película? ¿No un videojuego? ¿Qué es esto? ¡Oh, lanzallamitas! ¡Oh, lanzallamitas! ¿En vez de escopeta? Venga, sí Que los lanzallamitas A los aliens Les duelen, ¿eh? ¡Oh, qué cojones! ¡Oh, un lanzallamitas! Eso es muy alien, ¿eh? Hasta luego A ver, a ver ¡Ábrete, ábrete, ábrete! Pistolero Mata a 15 aliens con la pistola Solo mató a 15 aliens con la pistola Un poquito, ¿eh? ¿El qué? ¡Ah, este! ¡Hola! Un tiro en la cara, ¿no? Acércate Hay que dispararte Estoy aquí Hola ¿Dónde está tu escuadrón? ¿Has venido solo? ¡Oh, mierda! No puedes hablar Llevo un bicho dentro ¡Dispárame, novato! No voy a dudar, ¿eh? ¡Oh! ¡No, no se lo he acabado! ¡A mandar, comandante! ¡Eh! 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 ¡Que no salgas! ¡Mierda! ¿Las puedo destruir? ¡Ah, sí que puedo! ¡Oh, vale, bien! ¡Pérate! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Hombre! ¡Mira quién viene! ¡Pérate! ¡Hombre! ¡Postas! ¡Hemos durado poco! ¡Hemos durado poco, eh! Vale, ya le hemos dado ¡Hemos durado poco, la verdad! ¡Oh, se caen! ¡Los puedo empujar! ¡Oh! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! Vale Le da mucha importancia empujarlos para atrás, ¿eh? ¡Mucha, mucha, mucha! ¡Hasta! El lanzallamas es una mierda Como no le hace retroceso al alien ¡No! ¡Ah! ¿En serio? ¿Me ha matado el de abajo? ¡Joder! No me gusta el lanzallamas, ¿eh? O le ponen más alcance o no me convence ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Oh, tío! ¡Parecen de la nada! ¡Parecen de la nada, tío! ¡Ya está! Si es que son inútiles los lanzallamas Sirven para los huevos ¡Ah! ¡Cruzamos la colmena! ¡Muy bien! ¡Ah, ya voy! Sirven para eso, ¿eh? Oh, un audio ¡Ah, lo sabía! Lo he pillado con la mano Bueno, me times Lo he pillado con la mano Todas nuestras teorías parecen ser ciertas La arquitectura de los cazadores vincula su cultura con la de los xenomorfos por su relación ritual ¡Oh, shit! ¡Lo ha dicho! Ha dicho lo que todos estábamos pensando Los cazadores Nuestros amigos los cazadores y los xenomorfos Arquitectura Solo sirve para eso, tío Creo Mi opinión Va, a ver si terminamos la misión que se está haciendo muy a largo ¡Oh! ¿Eso es líquido inflamable? Vale, vale Eso es que va a terminar ya Vale, eso es que hay que aguantar aquí un rato No hay prisa Es que te dan, tío El lanzallamas no los mata nada, ¿eh? ¡Mira eso! ¿Ves cómo estoy inútil contra los aliens? Contra los huevos vale Contra los huevos es muy útil Pero contra los aliens ya formados En mi opinión es muy inútil ¿Dónde está? Ahí Perdón No te había visto Le he pedido perdón Ahí ¿Hay que seguir? Hay alguien ahí, ¿eh? Mira, queda ahí una araña Ya está Que si no Me iba a rayar Todo el rato Nada, no un audio Vale Es que dice que ya casi está No quiero cortar ahora Quiero terminarlo ya Espérate, espérate Ah, he muerto He muerto yo Por la explosión Perdón Jope, qué asco Ve con cuidado Que te muera No No ¿Qué dice? ¿Por qué? Me ha matado la araña ¿Me puede explicar cómo? Ya casi Joder Joder Me da sí o sí ¿Eh? Escúchame No te había visto Buen audio Espera, vamos a oírlo Es el último ya Siento cómo se mueve Pueden hacer cosas Para salvarte Incluso si llevas uno dentro Nos lo dijeron En la instrucción Solo tengo que seguir Con vida lo suficiente Hasta que me encuentren No Eso no va a pasar Vale, es que había una araña por ahí ¡Hombre, ya! No, el ácido, tío El ácido da mucho asco ¡Oh, la madre! ¡Ay! La madre ¡Miala! Es la madre, ¿no? Eso, eso, eso Un apéndice de la madre Mira, yo veo los explosivos ahí Ahí está Ahí está mamá ¡Hola mamá! Ahí está la mamá ¿Hay que matarla? ¡Claro que sí! Es la matriarca No tienes escapatoria, novato Tendrás que enfrentarte a esa zorra Se ha instalado sobre uno de los hornos de fundición Parece que le gusta el calor Encárgate de los huevos Siempre que intento activar los sistemas de control Pienso matar a los huevos antes de acercarme siquiera, ¿eh? Sigue así, novato Casi he terminado Supongo que la dificultad es que es mucho huevo, ¿no? He vuelto a activar el horno Los controles están frente a la reina ¡Dale a la palanca y quemas a esa zorra! Espérate Espérate, espérate No, este ¡Ah, qué palanca! ¡Uh! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Ni, no, ni, no, ni! ¡Ni, no, ni, no, ni! ¡Ah, sí! ¿Qué dices? A los grandes, ¿no? Espérate ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, mamá! ¡Jope! Hay que golpearle mucho, ¿eh? ¡H, H, 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 H! ¡No! ¡No! Me ha matado con algo, tío Vale, es de aquí ¿Exactamente qué tengo que hacer? Vale, no puedo tirar una granada cuando estoy cerca ¡Jope! Vale, vale, vale Vale, a las bombonas Es que mientras... Si no dejan de venir Ahora ¡No! ¡No! ¿Es eso lo que hay que hacer? ¡Las bombonas deben de ser más frágiles en ese estado! ¡Dispáralas! ¡H, H, 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 H! ¡No, que es tan difícil, que es tan frágiles! ¡Jope! ¡Jope, no puedo, eh! Habrá que pasar de ellos Y darle a la bombona Vale, jope No me puedo acercar Es que lo que estaba haciendo Vale, vale, ya me he enterado Vale, ahora vendrán aliens Ostras Comete eso Quita Pues a ver si te das prisa Que es correr Va Corre 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 Que le des a la palanca Oh, 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 y si Regicidio Vale Toma ya Ala A tu casa Tengo ahí uno golpeándome No sé si lo habéis visto Ah, vale, yo no estaba ahí Me he movido Maravilloso Está pillado, eh Qué huevos Qué huevos Ala Pero esa historia 6% O sea, 33, 33 y 33 Muy bien Muy bien Perfecto Muy bien Ale Pues nada Creo que hay que pasarse Misión 1, misión 1, misión 1 Misión 2, misión 2, misión 2 ¿No? Puede ser Pero me va a pasar Misión 1, misión 1, misión 1 Misión 1 O sea, misión al final Todas, todas, todas Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós